Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Aurel de Almonte y estamos hoy aquí en Recetas en TikTok. Soy el Che del Bajo Mundo y estamos hoy aquí en Recetas de TikTok. Ahí en el gancho. Levanta la mano. Ok. Sonó muchísimo. Eso es picante por todos lados. Como que le hizo así, va a ir como chup, 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 chup. Listo. Ya hay que comer, ¿sí? No, no, ya está aquí. Ya que tengo ambos. Tranquilo. Esa es una ensalada, ¿qué van a hacer? Ya que no hay lechuga. Un pico de gallo. Ya. Dame el de este lado. ¿Sabes cómo hacer? Te voy a agarrar el brazo para saber cuando tú... No, no, no. No sé. Hasta el momento huele bien. Ay, que te huele bien. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, mi madre. Mayonesa. Ey, ¿y ese chocolate? ¿Tú? Oye, dice que es chocolate. No, no huele a eso, viejo, no. Está malo el olfato. Ay, mi madre. Vamos a ver. Porque yo creo que no le voy a decir eso. Yo creía que era como... Ya, 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 ya. A mí me lo es mala. Eso fue picante, viejo. ¿Tú viste? ¿Cómo que el mismo? Sí, pero hay que ver quién fue el fuerte de los dos. El jamón y el queso, por favor. ¿Tú llegaste a tu tapar en la escuela? Ah, muchas veces. Sí. Sí, sentándome arriba de él. Ay, mi madre. ¿Quién se la venga? ¿Nos tenemos que quitar? Sí. Ese es tuyo. Yo vi canela por ahí. Ay, mira que es bueno. Es una... ¡Ah! Una mensaje. No, sí. Ya, no, 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 no. ¿Está bueno? Oye, que está bueno. Está bueno. Ay, que está bueno. Está bueno. Para llevar, por favor, otro. ¡Ah! 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 No, bueno, aquí. Pero solo probarlo. Es que pone que tenés que le a gustar. Pero te lo vas a comer tú. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pues está. ¿Cuánto costó eso funda el pan? Gracias. Gracias. Gracias.